muy buenas amigos de youtube soy rurrogamer y en este capítulo del tutorial vamos a hacer la actualización de la ganadería a la nueva versión 1.3 que mucha gente me ha preguntado oye rurro y esto de los animales se me van oye rurro como hago es muy fácil olvidados de todo lo que os dije de la bueno de todo no a ver la mayor parte de las cosas sigue siendo vigentes pero los animales ya no pueden estar sueltos por ahí por lo menos la mayoría no perros y gatos si el resto de animales no porque son animales salvajes o de granja y hay que mantener mantenerlos encerrados por ejemplo aquí tengo estas vallas perimetradas cerradas bien esto se construye en estructura valla de madera ofence como lo tengas tú en inglés o en castellano me da igual vaya de madera ofence puede ser valla de madera de acero de granito construirá del material que quieras pero tiene que estar cerrado y después dentro del recinto tiene que estar construido en varios una cosa que se llama marcador del corral o marker vienen me parece que es en inglés puedes construirlo de cualquier material y lo construyes placa y lo pones dentro del recinto cerrado vale es importante que esté cerrado yo por ejemplo aquí estoy construyendo otro recinto para las ovejas y aquí está el marcador lo están construyendo vale esto aquí puedes elegir los animales que quieres que quieres que esté puedes tener varios corrales con un tipo de animal o un corral con muchos tipos de animales bien esto es importante por lo siempre por lo siguiente porque aquí en el marcador abajo te viene marcador de corral de madera marcador un corral mediano crecimiento nutricional 0 porque es invierno si no te diría lo que lo que hay consumo nutricional 7 con 76 porque porque están vacas y hay bumalope y oveja hay un montón de bichos y yo le tengo puesto pienso por lo tanto tienen nutrición acumulada de 9.5 consumo nutricional 7 con 76 esto lo que comen si tú tienes varios pues se divide o sea es menor la cantidad que consume porque son menos animales ya está comida todo aquí te dice todos respecto a la comida aquí por ejemplo dice cuántas vacas más puedo meter cuántas cabras más puedo meter cuántos pollos más puedo meter no me deja no me deja porque aquí dice que el consumo total de bumalope es 4 con 96 el de vacas es tanto y el de ovejas es tanto ojo con esto porque también puedes forzar animal por ejemplo cuántas capibaras puedo tener 0 no puedo tener capibaras porque no tienen nutrientes no tienen alimentación y luego auto cortar aquí puedes elegir si quieres que corten la hierba si quieres que corten los a los árboles y quieres que corten tal lo van a hacer entonces pues bueno pues está bien y luego la última cosa que tienes que tener en cuenta es que si le construyes un recinto cerrado para que puedan pasar tienes que ponerles esta trampilla de animal de cuero le puede ser de color liso de ligero de pájaro de perro de lobo humano el que tú quieras bien el caso es que tengan esta trampilla del material que sea para poder pasar si lo haces pueden estar aquí luego los suelos pueden ser de tierra normal o por ejemplo de estera de paja de paja pues le tiras paja ahí y ya está no hay más mientras estén en el corral no se van a escapar les puedes poner camas pueden no ponerle camas tienes también una caja de huevos por si tienes animales que ponen huevos pues le pones la caja de huevos placa y se ponen ahí a poner huevos ya está es todo lo que hay que ver sobre ganadería con esto tenéis un corral mucho mejor organizado que en la versión anterior os dice exactamente lo que come y lo que no lo cual está fantástico y ya está pues muchas gracias por ver el vídeo y un saludo hasta luego un saludo hasta luego un saludo hasta luego un saludo hasta luego